y tú que lo que mira fue que miré así ah que miraste así pues tú te quedas mirándome fijamente como que yo te debo yo te debo ay no mi amor no pero tú me dices que yo te debo porque yo resuelvo aquí mismo porque tú cada vez que me ves con una miradera conmigo no mi amor a mí no me gustan los problemas no claro que no te gustan los problemas pues deja de estar mirando la gente así porque tú cuando te pones mirando la gente así uno va a pensar que el problema que tú quieres y yo te doy el problema si tú quieres ay no mi amor no, excúlzame una miradera que me tiene cansada cada vez que paso por aquí esperancita ven acá mi hija ven acá dígame pura mi hija pero yo que te veo que desde que tú veas candelitas a ti te dan unos temblores ay no, ay no ay no me te toca un desete ni mucho menos ahí en la calle porque tú sabes que aquí todo el mundo escucha mi amor y qué tiene eso de malo que sepan que a ella le dicen candelita aquí en el bar ay no por Dios Ramonita esa mujer se llama Ramonita y qué es lo que te pasa qué es lo que te pasa a ti con ella ay mi hija esa mujer yo no sé qué problema que ella tiene conmigo aquí bajitico porque mira yo no quiero problema y quién es ella quién es candelita para tú tenerle miedo ay no mi amor ay no me haga ese daño no me haga ese daño que a mí no me gustan los problemas mira esa mujer para yo llenar mi amor yo tengo que esperar que ella llene porque usamos la misma tubería del agua eso me da un pique a mí cada vez que yo veo que se te ve el agua y tú tienes que esperar que ella termine de llenar tú llegando primero miren el colmado mi amor eso hay que esperar que ella pida primero porque ella llega mi amor con ese brazazo y tú sientes mira que estoy abriendo camino que ella llega ya y hay que dejarla que ella pida primero mira para yo limpiar el frente mi amor yo tengo que esperar que esté lloviendo porque si a esa mujer mira le cae un chin de agua en el frente de ella mira es un problema mi amor váyase mi frente mi amor yo porque me tranco y le pongo candada de portada no pero yo me he dado cuenta que sea la leona del barrio pero ella sabe con quien lo hace porque eso no dame a ustedes que ella le hace eso bueno yo no sé pero nosotras nos fajamos las trayones y nos tenemos que fajar ay no habla bajito pura habla bajito que es que no me gustan los problemas pero mira tú sabes que te den un agua de azúcar de los temblores que tú tienes cada vez que tú esa mujer no se no es así Esperancita por Dios mira yo estoy que Dios prefiero mejor ni salir encárate con ella encárate que eso no es así no le muestre miedo que es que tú le muestras miedo no es miedo tú sabes respeto porque gente así hay que respetarle esa mujer tiene un cuerpo que con unos caos que ella me haga caigo yo de palo mi hija pero una cosa es que tú la respete y no le falte a ella pero ella te está faltando tú sabes que lo que es eso ella pasar por ahí que tú no puedas mirar hacia donde ella cruza yo voy a tener que andar con lente negro todo lo que no le acerte a ella porque es que no quiero problemas con esa mujer ah pero ahí es que ella te va a bollar porque va a decir que seguro tú la estás mirando y que tú me aconsejas entonces que no salga que no salga que esté arme de un chucho o de un palo y cuando ella se vaya arriba reviéntala habla bajito pura yo mejor me voy porque es que yo sé que tú me vas a buscar un problema tipo vete que es mujer más miedosa que está yo no le he visto ay dios mío pues ya se han dejado meter los pelos para adentro dime lindita oye me lindita échame 60 pesos de habichuelas pero yo solamente tengo 30 pesos ayúdame ahí ay linda como lo siento yo te voy a vender 60 cuando tú coseches la habichuela tú ves cuando tú la siembres y la coseches que es lo que tú me estás hablando échame esa habichuelita y muchacha pero por supuesto que no de aquí no te lo llevas tú de aquí no te lo llevas tú eso es a toda esa boca abierta que tú lees la tiene amedrenta a mí no y quién eres tú que no te puedo yo tenerme dentro de aquí una igual que tú una igual vamos vamos no te den problema hoy échame la habichuela dije que no dije que no pero dime pero yo he problema lo que tú quieras entonces lo que tú quieras dime lo que tú quieras mira mujer mira mujer tú no me conoces bien a mí ni tú a mí no a mí es que tú no me conoces eso no me lo vuelvas a hacer otro día arranca 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 yo de aquí no me voy yo de aquí no me voy dame la habichuela ah pues será mi negocio tuyo dame hola llegó maría teresa de cancuta hola mi amor mi mamá pasa eso muchacha pero apagó que tu mamá que pide ahí lo que tú vas a pedir santica que tu mamá tu mamá lo que cree que tú eres una santa mami mami me mandó a buscar si que lo que tu hombre la habichuela tú no tienes más dinero en los boicillos pero poco te me lo quita ay la santica lo quita te digo active creyendo en santa di que en seria pero mire y salva río lo que ella es ataracadora mira mi hija y como tú te deja amedrentar así señor usted tiene que poner en su puesto a Ramonita tú no ves que a mí ya no me pudo zafar la habichuela pero mire como ella me trató a mí yo vine aquí humildemente que mi mamá me mandó a buscar habichuelas ven ahora te la voy a tener que dar bueno toma llévate esto ven gracias se le fue a esa candelita que candelita en la mesa a mí que no se me ha podido montar pero por el barrio entero ella lo tiene sobrado gracias esa atracadora esperanza 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 yo te voy a enseñar a ti como vale no mucho se cría pero muchos no se crían en la calle que hay arriba y está allá abajo que te hiciste que te hiciste yo estaba jugando a los niños y sin querer le tomé una mata ay Dios mío tú no sabes lo peligrosa que esa mujer y lo contenciosa que es pero fue sin querer que fue sin querer y mire el problema que yo tengo ahora camina camina para que le pida perdón esperanza pero hasta que por fin tú sales de ahí que yo estoy de gaño está boceándote entonces tú me manda el hijo tuyo allá a acabarme con la orquídea una orquídea negra finísima que tengo yo allá este niño me la deba la totoa y que muchacho que tú estás criando dale crianza a tu hijo mira mi amor escúsame que fue que él estaba jugando tú sabes que son muchachos no es que son muchachos ese muchacho lo mandaste tú hace meses el año allá a mí porque tú el precio de esa orquídea carísima finísima que me regalaron a mí no lo tiene aquí porque yo lo que veo un viaje de ramo de campo que tú cargas aquí pero si tú quieres yo te puedo dar una pero mira muchacha pero eso lo consigo yo en los montes tú no tienes nada que valga dinero aquí como esa orquídea negra que yo tenía finísima que me regalaron cara perdóname pídele perdón a ella ningún perdón ningún perdón yo lo que quiero a mi orquídea pídele perdón perdón señora yo era que estaba jugando te mandó tu mamá vea hacerme ese daño a mí no ay no ay no ¿qué tú piensas hacer entonces? tú me dices porque si no yo te dé peluco aquí mismo a ti ¿y cuánto cuesta? no sé mi amor no sé ni me interesa el precio me interesa mi orquídea negra yo voy a ver cómo yo lo hago y excusa no cómo yo lo hago no mi amor espérate cómo yo lo hago no esa orquídea tiene que aparecer ay besi pero mire todos los vecinos ay besi pues cómprame mi orquídea mi amor no me mande el muchacho desbaratarme cosas a mi casa ¿qué tú vas a hacer? dime qué vas a hacer tú ve lo que tú me has metido a mí un problema ¿qué tú vas a hacer conmigo? yo voy a ver cómo yo no voy a ver no yo quiero que mañana aparezca mi orquídea si mañana no tengo mi orquídea negra en mi casa no hay otro color negra que la quiero vengo aquí mi amor y nos vamos a arrastrar bien arrastrar no pues mire porque ya veo que tú estás abusando de mí abusadora mañana yo lo voy a tener tres fue una que le rompió una fue que tú rompiste tres yo lo voy a comprar cómprame la negra la tres Dios mío oye eso de que una orquídea negra en mi vida yo he visto eso sabrá de el precio y lo caras que es eso pero tú y yo vamos a hablar ahora venga no venga venga ten cuenta lo que tú hablas de mí porque tú a mí todavía no me terminas de conocer oíste lo que yo te estoy diciendo mi linda donde que tú vas huyendo porque estamos hablando cuál es la educación tuya de que mucha universidad hay muchas cosas mira controla tu lengua niña controla tu lengua si tú no me quieres conocer a mí como una muertica tú al tiempo pero acabando por abajo oye yo estoy hablando ¿y qué lo que? y tú me sé esa muchacha tranquila pero bueno ah pues tú te has convertido en el probo de ella ningún probo mi amor porque tú no sabes lo que ella habla de mí donde quiera tú debes de saberlo porque tú eres mucho enchanchan claro mi amor yo lo sé porque tú se lo robaste los 200 pesos esa no es mentira pero tú no sabes si era que ella me lo debía ay en serio claro que sí pero si no te conoce en el barrio Ramonita Candelita así fuiste donde Esperancita y le hiciste un chopo una orquídea que tú le robaste a la vecina ¿qué? porque cuando te han conseguido tú di que una orquídea negra pero qué descarada pero qué descarada eres tú mi amor porque por aquí no hay un vecino que pueda te comprar una orquídea negra por eso y tú mucho menos tú mucho menos tú sabes que yo tengo gente importante mira yo no voy a seguir discutiendo contigo porque yo contigo nunca en mi vida he tenido un problemita así ni lo quiero tener porque quiera Dios quiera Dios que Dios te libre que Dios te libre deja esa muchacha en paz ella porque no tiene carne mira que me deje ella a mí que tú no sabes todo lo que sale y hablar de mí ella y aquella me tienen eso sobre en este barrio porque tú la has hallado a ella donde ella manda y muchachito a hacerme maldad a mí no sé qué es lo que voy a hacer no me voy de aquí porque esta casa es mía propia no como ella que son rentadas vamos a tener que comprarte fuera del barrio para que te largues buena ladrona que te robaste esa orquídea negra pues ay mi hija avívate avívate de por Dios cuando tú no puedas con la mano mochale a mordía entra de a mordía pero no te deje no te deje de por Dios yo le estaba haciendo nada ella y ella cogió y me chocó y después me estaba sentando no mi hija no aunque sea pellicone pero yo le entro oíste ponte más mosca mi hija no te deje amedrentar de esta vividora para donde tú ibas para mi casa porque tú te estás muriendo de los nervios bien para llevarte candela candela hey muchacho dime ay pero llegaste rápido ay si no había mucha gente ay que bueno mira ahí oye yo te quiero decir algo a ver si tú me haces un favorcito ah pero claro yo no tengo una que hacer ahora oye tú me le vas a llevar algo a la casa de esperanza ¿dónde esperanza? si y tú se lo vas a poner ahí en la puerta ¿y qué? pero yo te voy a pagar tú tranquilo tú no tienes que saber lo que es yo te voy a pagar desde que tú me traes desde que yo vea que tú pongas eso allá yo te pago te voy a dar mil pesos ¿mil? ¿claro mi amor? ay yo que tengo 150 la voy a pagar sí pero date rápido así mismo tú se la pones allá ¿y qué es eso? tú no tienes que saber lo que es eso tú no tienes que saber ve pónsela allá que yo te voy a dar mil pesos cuando tú la pongas tú vienes a buscarlo a mil pesos aquí donde es mí seguro yo juego con eso muchacho no relajes claro que no pues está bien pues tú me llamas yo voy a estar aquí adentro mira por mi frente no pase no pase por mi frente pero ¿por qué usted hace eso? porque tú te has dedicado a hablar de mi pueblo 200 pesos eso yo te he cogido 200 pesos tú no lo sabes muy bien que eso 200 pesos tú me lo debías que sea la última vez que usted ha pasado en un americano 200 pesos pero ¿qué va con tú me estás hablando a mi muchacha? que yo a usted no sé bicha para usted no con ese y eso está echándome agua con mi frente no pase mi amor pero el otro día encontrarte quien te defendiera pero ahora no va a encontrar ¿y la que ella no es libre? ¿dónde está pura? no está aquí ella para defenderte no, no es libre la calle pero es de mi calzada ¿qué a mí que me importa? oh, ¿a ti no te importa? no, a mí no me importa no, a mí no me importa dime ¿qué le digo? ay, tú viste ah, mi amor Johanna se llevó de mí y le salió un gallo a la otra y esta no vuelve más a hacerle frente entonces la caca candela se dejó meterlo pero para adentro mi amor y mira, más flaca que yo que Johanna para que lo sepa yo te he dicho a ti coge de esta cada vez que yo te... aunque sea hasta con los dientes ¿qué tú le dijiste a ella para que se le fuera este miedo? porque mira yo tengo mucho miedo ah, no, pues no te preocupes yo creo que de esta de esta no se vuelve ya a meter con pocas libras jamás sí, pero falto yo porque si después viene a tomar y represa con esa que ella llevo con aquella, ¿no? yo creo que a ti jamás te vuelve a hacer frente mira, está bien abollazo esta le dio hasta con el cubo el agua y todo el mundo todo el mundo vio eso y todo sí, muchacha el barrio se deleitó porque esa chimosa tenía todo en su sobra aquí tú sabes, yo lamento no haber estado aquí porque sabrás, Dios yo había visto esa escenaría hasta yo le caigo tú sabes, para que se crean que fui yo ay, yo me imagino no, pero no te ofendas no te ofendas mira, lo que pasa que cuando tú ves esa esa mujerecita así calladita hay que tenerle miedo pues entréname como tú hiciste con Joana no, pues yo lo único que le dije fue que se le pusiera fuerte que hasta si había que la muerda pero no te preocupes que yo tengo dos pares de guantes allá en mi casa ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué vamos a darle? hasta por debajo de la ala mi amor y si ella se te pone media no, no, no sabes que yo en mi juventud mira con eso Mario mío yo le daba golpe por debajo de la ala ok ok no, no, no cero miedo cero miedo pero olvídate ven, vamos a enseñarte aguante ¿quiere los rojos o los amarillos? los amarillos porque yo me encantan los amarillos pero pero y será posible pero pero mira esta mujer mudándose ayer mira allá donde me puso la competencia mira como puso otra fritura igual no, pero señores ni porque le cambia el nombre ni que a la bendición mira mira no, pero tú voy a ver voy a ver buena bueno, diga señora usted la va a decir ¿se mudo a tú? sí, un placer servirle y que le decide a usted de poner una fritura frente a frente a mí nadie mi amor ideas de mi cabeza ah, eh, pues y a cómo te vende el plato a 150 deme uno ahí para echarle la suerte mire y más o menos como que usted desea tenemos aquí salami tenemos no, échamele de todo échamele de todo no se paren porque si usted dice que es completo que lo vende a 150 porque mire tiene que tener cuenta porque yo tengo mucho tiempo aquí vendiendo bueno tal vez usted pueda prosperar porque yo soy la mujer que echa los dientes aquí con esa fritura que la bendición de Dios no añade tristeza déjame el platico para ver para ver porque si usted se le ve medio geniquito muy bien se ve mire usted quiere salami quiere salami échamele de todo échamele queso salami y si tiene pagueti y esto que es espagueti ay mire se ven bien esto es un paguetito también sí esta puta dice que el plato con un poquito es 150 sí échamele completo échamelo completo un momento y le pongo arepita también su arepita se la pongo sí, sí ahí se me ve todo firula vete de ahí vete vete a cagarte para allá ay le tiene que estar espantando la moca aquí tú te sabes usted tiene que tener más higiene porque usted me ve yo yo paso el día entero espantándole la moca a mi fritura porque mire aquí la higiene prevalece pues qué bueno porque mire usted sabe allá y aquí yo veo que la moca salen en familia a comer porque mire como usted tiene mire que es toda una congregación aquí de moca cenando y comiendo ay no no ¿quiere también su guine? sí, échamele un guine bueno ay pero si no si tan prieto ay échale vinagre para que se ponga más blanco porque eso está muy negro Dios mío ay no mi amor bueno que era Dios porque así como se ve sabe aquí tiene mi amor buen provecho cariño un cubiertico por favor usted no es muy práctica usted sabe parece pero yo le voy a una clasecita de vender fritura y ya está voy a ir aprendiendo poco a poco mire tengo para decirle a usted que tiene que tener cuenta también con la clientela usted sabe que hay aquí mire si usted se lleva de yo la juguera yo le estoy diciendo ay pero usted sabe esa brito ay a usted no le vende el sal bueno no ya tomar eso en cuenta después ay no ay no ay no por los clientes ay entonces todo vino para hasta que fue el mar que usted le echó adentro ay no así no bueno me lo voy a llevar ya porque porque ya le hice servir esta vaina aquí pero mire ya usted sabe se lo paso ahora se lo paso ahora se lo paso ahora yo luego lo tomo en cuenta para hacerlo como usted dice mire me lo voy a llevar a pechar y se lo al perro porque esto ni para mí mire bueno ¿qué se puede hacer? hay clientes de diferentes ideas ay pero que paguete que es tan bueno no es muy bueno ya lo ve que sabe que no es nada pero yo lo tengo que estomberando porque yo no voy a dejar que ya me saque un maltenso tal vez se desanima pero mira ay mira yo no voy a comer un espagueti tan bueno no es muy chuguito ay pero voy a ver si yo no voy a dejar la receta de espagueti que está fallado vaya bella perro pero bueno tú si te acero que yo te voy a dejar de esto que está tan bueno mira entonces yo para llantar a ella de esto no comes tú vaya bella perro agueroso buen día buenos días bienvenida pero usted mire salió muy emprendedora porque usted no tiene ni un mes aquí en el barrio que llegó ay mi amor tú sabes que hay que buscarse la vida y esa fue la idea que me llegó y a cómo son los servicios a uno y medio bueno mi amor ya si es verdad que vamos a comer aquí y muy higiénico que se ve esto ay si mi amor la higiene aquí prevalece y que tiene usted aquí tengo unos espaguetis riquísimos ay que rico usted ve eh prepárame un servicio tengo salami queso ay hermoso ay pero usted es muy higiénica muy delicada ajá tengo también unos guineitos sabrosísimos mira que grandes son mire parecen plátanos yo iba para el colmato usted sabe a comprar unos panes con café que venden pero tomando en consideración que usted está emprendiendo y que yo sé que cualquier cantidad de dinero que sea a usted le cae bien en este momento usted sabe para que vuelva a hacer la contra para lo de mañana ajá véndame 30 pesos bueno que vamos a hacer contigo si usted si usted quiere usted sabe écheme una cosa de cada uno de ustedes para no abusar porque como usted está emprendiendo y empezando hoy ay pero me gusta échame échame me gusta porque se ve bien higiénico todo hay que bueno que tenemos vecina nueva y que no es que a ti me imprecio gran pieza y que polla que me está tirando esta boca blanca a mi si ella la cosa viene a matar las hambres a la fritura porque como yo no dejé de ser la pembeja que le vendía 30 y 20 pesos de fritura claro ojalá te sapen beja ahí relajarte total lo mío se ve más higiénico gran pieza esta fritura no se perdió de nada ahora es que va a haber bendición para acá lo pongo también ay sí sí un salón no ese no ese está muy fino ese que está más gordito vea ese ok y un quesito ay pero ese pedacito mi amor no no normal es que no quiero un mosca claro no eso lo que pasó fue que se rompió porque cuando uno va a hacer la cosa la tiene que hacer bien desde un punto pero lo que pasa mi amor que ese se rompió mira mi amor esos 30 pesos yo te lo voy a multiplicar porque ahora yo voy a salir por el barrio a darte mi amor publicidad ¿qué podemos hacer? gracias mamita que Dios me lo pague ¿tú oyes? ok mi amor buen provecho gracias mi amor déjame ponerlos ahí tal vez de verdad ese me trajo suerte la primera venta de hoy pues como estoy emprendiendo yo creo que todo va a estar bien y verdad que sí hay que tener fe esperemos en Dios que todo vaya bien besti hola ¿cómo estás? hola buen día todo bien gracias a Dios ¿cómo va ese negocio? dígame muy bien gracias a Dios mi amor ay pero yo si estoy feliz de que la gente nueva se ha emprendedor porque aquí hay otro de vago que no hacen nada y así ha faltado un puestecito aquí que usted tiene yo escucho usted vende espagueti guineitos muy ricos ay yo amo el espagueti miren el espagueti y yo somos estos que te van a encantar que te van a encantar déjeme mucho queso ay que rico eso es de vista se sabe que está bueno ay si mi amor ay pues pásenme un blandito yo y mi mamá me sirvo no se preocupe ok tengo unas arepitas también conmigo usted va a ir en coche tengo guineitos aquí y por higiene no se preocupe mi amor que este es el mejor lugar donde la higiene prevale váyame sirviendo espagueti a lo que yo me sirvo los otros perfecto para llevarle a mi mamá ay si mira que entidad te quiere mi amor mucho o poco tú me dices no eche a ella confianza que ok yo como mucho o sea para dos ay pero mi para dos personas ay pero mira ese salami que lindo está te parece así mi amor te parece así échame un chigma ok y no vaya a creer que yo soy digo una agrotona que en mi casa hay gente entonces para que pruebe ay no no te preocupes tranquila mi amor que para eso estamos para servirle al cliente y aquí están los dineritos si ay pero no ay me lo tapa por favor que ya también me lo tapa porque yo no quiero que ver que tenga la cima del bien ni esa cosa que la gente se pueda emocionar con mi venta no me preocupe muy bien voy a ponerlo ahí perfecto y en cuanto te lo vende aquí están tus espaguetis bueno son uno y medio mi amor los platos pero tú llévate una cantidad remunerada ahí pero ni modo vamos a ver mi amor vale un uno y medio luego no a ti te cobraría doscientos por lo menos ah no sabía todavía mira no te mero ahí que ibas a donde una vecina se me olvidó el dinero arriba de la nevera pero yo siempre ando con mi libretica porque yo vendo producto entonces de saber no te mero ahí y como tú te llamas Wendy una mía ahí doscientos con su propia letra para que no nos engañemos ay no está mira blándite ponle el plato encima mi amor para que no se te vuele bueno yo voy ahora a buscar el sotago de un ave para que podria sufrir la memoria bueno mi amor ahí tiene tus doscientos pesos anotados pero mi amor mira trata de pagarme lo más breve posible para yo seguir comprando mis cosas y seguir emprendiendo acuérdeme mírame la cara acuérdeme que este es un negocio nuevo y los negocios nuevos tú sabes no yo entiendo no se preocupe yo vivo ahí mismo ve ahí doblando ahí sí sí ya te está está bien mi amor te hagas de pagarme lo más breve posible como ya te dije no ahora mismo eso es yendo y voy volviendo va va y cuídate cuídate buen provecho cariño ay Dios mío hay lentes así hay que tener paciencia esto es comenzando y quién sabe dónde yo voy a llegar primeramente Dios Dios me estará probando con estas situaciones no hay de otra fritura mi lady vengan vengan que se está terminando todo aquí ay usted la despedida aquí la llena y la caridad amén yo soy ay qué bueno bendiciones de verdad que necesitábamos otro negocio por aquí mi amor porque había una que creía que como dama era ella sola mi amor quería estar humillando a uno a lo mejor le habló de uno mi amor pero tú estás en búsqueda a mí no me importa que ya no me compren porque de este negocio Dios tiene el control oiga se me fuega esta mañana si si y yo casi no tengo dinero nada más tengo como no tengo mucho porque tengo un niño enfermo en la casa y usted lo sabe mire esa jabladora ve vi que aquel muchachito estaba enfermo dije que estaba enfermo pidiendo pero y ahorita lo vi que cruzó huyendo como un desgraciado por ahí y en qué te puedo ayudar mi amor ¿qué te pasa en esto? mire usted no sabe lo que yo paso con este niño los medicamentos son carísimos ay me ponía a freír esto y meterme aunque sea aquí este peso de guineito para yo darle a mi chachito si, si, si no hay problema mi amor yo le cuido aquí el negocio si, si espérame un tantito que va a entrar a la casa a freírte el bokeh no, no hay problema yo, yo lo cuido como mi vida si, yo te lo voy a freír en el chucho ahora espérame espérame un tantito cuida medio un pelón está bien mi amor ay este quesito que está buenísimo mira pero es verdad señor mira, mira como se lo está sopeteando ay pero qué bueno ojalá la quiebre ojalá la quiebre toda la mía que me conviene ve todo sopeteado ve que ese negocio más bueno que de ella y adelante aquí tienes cariño tu salami ay ay Dios Dios me lo pague mire yo le pide eso como 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 mi hijo pero tú tú tienes la boca azul y se cogiste algo no a lo mejor fue que vine así porque mi tiempo le da uno de cepillar y cepillar en la casa échame un guineito ahí no te voy a poner el salcante para los niños no porque échame uno para mí también ok échame un espaguetico aquí ay pero de que muchachito le gusta eso y eso sale muy caro pero eso no son niños que tu tienes ahí, eso son vallenitas que tu estas pidiendo tantas cosas no, es que imagínese, es que la enfermedad ay Dios de cuanto pa que le dije que le iba a dar yo te lo voy a pedir que te prezo mismo lo que yo voy a hacer contigo se me quedo en la casa, no se lo cuotas ahora acuérdate del niño que esta malo, malisimo, malisimo ay Dios mío, que te puedo hacer contigo Dios me la bendiga, Dios me la bendiga, Dios me la bendiga como usted no hay otra, que Dios me le bendiga este negocio y me lo prompere y me le de muchas cosas cuídese doña cuídate, buen provecho ay Dios mío no se en que yo ir a parar, pero si comenzando así esta situación va a ser entonces la única que me pagó fue la jovencita de vestido azul y no me pagó mucho tampoco bueno, Dios sabrá que el local quiere hacer conmigo y este negocio hola vecina buenos días Bessy vinimos a ver a entrenar esta nueva fritura, a ver sí, sí, yo quería ver si usted me vendía 50 pesos para los niños, usted sabe porque con esos niños yo las paso todas imagínese este padre de esos niños no me dan un peso yo tengo que ir todo yo para esos niños mira como son ellos, ellos son gorditos así pero ellos lo que están es llenos de parásitos mire ay Dios mío sí qué podemos hacer y como que te sirvo mi amor no, lo que usted tenga sí ellos comen de todo eso, sí si se nota porque están bien cargaditos no, no, ese parásito que tienen ellos parásitos, eso no son barriga de parásitos mi amor y ese cuerpecito también alimentado no sé yo qué sabe usted tiene eso muy higiénico eso es lo que prevalece aquí, mi amor, la higiene porque eso es lo que me garantiza y ese chinebo te me va a servir para nosotros tres y es para los tres claro, porque tú no me vas a un placer porque yo les dije que no me comemos ¿y cómo eso pueden comer los dos? no, es que esos niños tienen tres días que no comen nada eso es agua de azúcar que les estoy dando ah, porque quiere ponerlo como tanque de guerra entonces no, es que tienen tres días que no comen nada ay Dios mío bueno agarra ahí con eso se llena más mi vida prepárenme uno para el niño y si me puede dar ahí un ching a mí ¿qué voy a comer yo entonces? ay Dios mío con 50 pesos mi amor ay no, mi vida eso que ya eso va demasiado lejos no, pero ya que usted va a hacer la obra hágala bien ay Dios oye imagínese Dios le paga todo eso a usted ese bien que usted está haciendo conmigo y mis hijos usted sabe esos niños tantos días sin comer agua de azúcar usted no le echó de eso a la niña ay no mi amor porque son sus caritas también con uno que se la coma está bien está bien, podemos ir mío entonces Dios mío también a ti ay sí haga la obra bien que Dios le paga todo eso a usted ay Dios con 50 pesos usted se le ve que usted es una mujer buena cristiana ay Dios mío con 50 pesos yo no consigo mucho porque imagínese todo para esos niños pago casa internet todo entonces la comida ya usted sabe no me queda casi dinero para la comida déjame ponerte una ay sí póngame una y un guineito también ay Dios sí usted sabe no sé si no me está quedando nada ay Dios usted compra de nuevo usted es una mujer buena y Dios la ayuda mire los 50 muchas gracias vecina mire que Dios se los pague gracias y que Dios le pague todo esto buen problema aquí por 50 mi amor los 3 comamos bien comidos gracias vecina yo les pague esto ay ese favor que usted me hizo mire mire miren eso ve ve se dejó joder de ese otro tanque guerra mira nada más di que parásito pero mira ni los cerditos de mi casa están más gordos que esos 3 y mejorados ay pero que bueno a mí que me conviene que le hacen esa fritura a ella porque así ella quebra y yo para arriba porque este negocio este negocio me lo puso Dios vea que a poco quiebra si yo sigo así me voy a dar la quiebra Dios mío yo no sé yo no sé que es lo que la gente piensa que cuando uno está emprendiendo piensa que que uno está pasando necesidad ay no de verdad gran cosa que se le llena el negocio mira está full pero vean vean quien está ahí ve el gordote y el que se hace pasar porcino o sea ojalá le coman hasta la mesa la parte de la mesa deberían de comérsela porque mira como tengo yo todo el paguete y vea aquí jarré que te he recalentado voy a tener yo creo que ni los puercos lo van a querer porque nadie ha querido venir hoy pero total yo estoy bendecida y en victoria aunque ella esté llena ya estoy bendecida y en victoria ah pero mira le puse un letrero no fui yo ay parece que el barrio ya la atracó lógico que ya podía esperar con estos vividores con esta manada de vividores que vengan aquí hambriosos miserables buen día Milo ¿cómo está? buenos días ¿y qué guiso hoy? bueno mi amor hoy tengo lo mismo pero en diferentes versiones ah como échame a la pica a ver hola y tú traite dinero suficiente hoy hola amor ¿usted me compra aquí? el combo completo ¿y qué fue? ¿cómo que te fue? no mi amor a mí me cuesta me cuesta cambiar el dilema ¿cómo que no fío? dilea exactamente no fío ah no pues usted no va para ningún lado porque el que no fío no progresa ajá pero hace y más usted que empezó pero hace años que ustedes me están dejando no progresar con tanta fiadera tú me pagaste no pero yo tengo el cuadernito aquí eso me voy a perder ajá y el cuadernito paga bueno mi amor esta mía no ve que de bien no importa mire yo soy la mujer de palabra yo soy otra hoy escuche yo cambié déjeme decirle incluso cuando yo cojo fiado yo pago el doble porque yo entiendo que usted invierte en lo suyo o sea sí ¿y por qué tú no me has pagado ni siquiera lo primero porque no he conseguido nada mira el dinero ajá y va a cojar el pie otra vez sin pagarme no el dinero que coge no 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 si pero tú solamente vivirle con 30 pesos carga lo mismo 30 pesos y otra vez bueno en esta ocasión quería ver si usted no mi amor déjame eso ahí ven tranquilo déjame eso ahí déjame eso ahí como que no sea así vamos a hacer ustedes no me han dejado a mí avanzar en esto ni siquiera me ha pagado tú tampoco y tú con lo mismo 30 pesos de siempre pero peor es nada la estamos consumiendo ustedes están buscando demasiado se están aprovechando de mi nobleza mira mi amor una cosa que te voy a decir no va a prosperar no me digas porque aquí el que no fía no prospera pero con usted de cualquiera no prospera dime no me saques nada de ahí gran cosa gran cosa su trapo de negocio llena de moca ahora verdad porque no te fíes ahora abusadora y tú pero usted no era así a mí no me ve así dámelo a lo mismo y ellas vienen con prepotencia también claro porque uno la estaba tratando bien después que se jactan de coger fía le estaban tratando bien este barrio es de nosotros vaya forma de tratarme bien ustedes no son fáciles un guineito con un ching de salcita ay si como no tú te jartaste y no me pagaste ah pues voy a ir donde la bendición pues váyase para la bendición entonces ah y no le voy a pagar nada está bien buena suerte no te preocupes que tú vuelves algún día hambre ya pero para acá para la bendición pero ni loca una cosa que ustedes me volvieron este negocio es una maldición mira ay pero hazme el favor pero tal vez desecho de lo que deja el perro pirulay esto te doy yo a ti grullía sinvergüenza vecina buena tarde llegó el ejército con el letrerito que fue especiales especiales le bien ay dios mio no fío pero mire muy bien eso claro que en este barrio son unos vividores y no le gustan pagar si tú eres una de ellas no yo vine a comprarlo como que no tú viniste con un ejército completo consumiste y lo que me diste fueron mira eso 50 no fueron 50 ajá fueron 50 si fueron 50 y tú crees que 50 pesos es mucho usted no me lo va a vender para el terreno melones glotones pero con esa acción de comida que usted le dio a los niños y que es lo que tú estás creando entonces esos niños no se llenaron con esa comida y que es lo que tú estás creando entonces porque mire esos niños como se jartaron mire no le digas que jartaron con 50 pesos se llenaron mire démelo 50 pesos yo ya tengo que hablar de otra forma porque ustedes me han hecho cambiar hasta la forma de hablar con su abuso pero ven acá mire échamelo 50 no señorita no me lo va a vender eso hay señorita para no decirle señora déjelo ahí usted si está agresiva pero muy agresiva porque ustedes me han hecho cambiar me han hecho ponerme así agresiva ay pero vámonos que total ese paquete estaba malísimo si como no pero te lo comiste yo no lo iba a querer yo lo he pedido ay que linda si está bien está bien buen provecho bye bye en otro lado lo mejor que usted hace porque esa gente mi amor se come en el colmado de Juancito mi amor cada rato cogiendo de que 50 que 100 pesos y tú tú no reparas menos tampoco ay ay y también me di que ahí pin acuérdense de la muchachita dime mire mi salamito de verdad que ya está bien el salamito ay si y como yo me fui te encontré la boquita sucia que te jartaste también yo estaba para allá no no mire la muchachita yo te la traje hoy para que usted vea que no invento ay si una forma de manipular también yo no he crecido por ustedes y yo estoy emprendiendo ahora ustedes han abusado demasiado de mi de mi nobleza a ti te gustaría que te hicieran eso mismo tú comenzando un negocio vecina pero te se le ha se le ha endurecido el corazón y que fue lo que le dio ay pero que no tengo de otra ustedes abusan demasiado de las personas nobles mire el estebo como lo tiene ella blanca ay si como no pero mira ve allá donde ve allá la bendición que te lo frío no hay ya ve allá que quizás ella te lo puede o la me vaya a amar está bien tantas veces que te mate el hambre abusadora no me queda de otra que tome meloquecedor porque ellos se jaltaron todo porque yo no y a usted como le está yendo imagínate yo se lo dije a usted usted no quiso llevarse de mí imagínate y que le quedó lo poco que me quedo me lo estoy comiendo porque no me quedo de otra con este vecindario que me tocó lidiar ah ese para que usted vea aquella eso eso nada más me conviene a mí que chelo diente aquí que conozco a toda esta gente ah bueno que yo cuando no se ha muerto buena hasta por la mala se lo cobro ay no yo no puedo con esto ya esto yo esto yo lo voy hasta vender si fuera preciso lo va a vender sí lo voy a seguir en esto y en cuánto va a vender dame cinco mil cinco mil ajá ay no mi amor eso está muy caro claro pero mi amor yo comencé con más dinero mira cariño aparte de todo lo que me quebraron aquí te interesa es dos mil pues sí dos mil ahora mismo te lo doy yo con tal de salir de esto soy capaz de dejártelo por dos mil pesos ah pues mire vaya con Dios vaya con Dios gracias déjame llevar mi quiero yo le paso la losita ahorita oye está bien buena suerte buena suerte mi amor tú lo único que sabes de eso yo no sé de eso yo no sé ni de algo con el mundo barriátrico vaya con Dios vaya con Dios hasta que lo logre con ayuda de esos miserables hambriosos de este barrio probable que no